Muy buenos días, bienvenidos al curso de metalurgia extractiva nuevamente. Vamos a continuar con el estudio de los procesos pirometalúrgicos. Ya habíamos dentro de la pirometalurgia realizado el proceso de aglomeración. Hicimos el proceso de secado, hicimos el proceso de calcinación y en la clase anterior hablamos de tostación. Muy bien, todos ellos, sobre todo la calcinación y la tostación nos dejan como producto final un óxido. Y lo que debemos hacer a continuación es trabajar con ese producto de partida. O sea, nuestro punto de partida sería el óxido metálico. ¿Qué vamos a hacer con el óxido metálico? Pues vamos a llevarlo a metal. Es entonces la clase que vamos a ver hoy que la vamos a llamar reducción. Entonces, vamos a pasar de un óxido a un metal. Eso es básicamente lo que queremos hacer durante esta charla de hoy. Entonces vamos a hablar de reducción de óxidos metálicos para obtener metales. Entonces, es muy importante tener claro que la naturaleza, el estado natural de un metal es estar oxidado. El estado natural. En la naturaleza nos vamos a encontrar en la corteza terrestre, los metales en forma oxidada. Es la forma natural en la que nos encontramos. Vamos, recordemos un poco cómo es la naturaleza, cómo es la tierra, cómo se encuentra la tierra. Recuerde que tenemos fundamentalmente un núcleo, un manto y una corteza. Y nosotros nos movemos fundamentalmente en la corteza. La composición del núcleo es una composición que tiene níquel y hierro, por eso le llamamos nife. El manto lo llamábamos el cima, fundamentalmente porque era silicio y magnesio. Y la corteza la llamábamos sial, silicio y aluminio. Y más que silicio, sílice, óxido de silicio y aluminio, alumina, AL2O3. Digamos que ese es el entorno en que nos movemos. Por lo tanto, la corteza terrestre tiene una composición, digamos que el 95, 99% de sílice y alumina. Que es lo que, digamos, le da su característica. ¿Cuáles son los metales? ¿Qué tiene la corteza terrestre? Fundamentalmente. Un espesor de unos 150 o 200 kilómetros, que es lo que nosotros tenemos. Ahí es donde nos movemos fundamentalmente. ¿Y qué tiene la corteza terrestre? Fundamentalmente tiene sílice, alumina, hematita, óxido de hierro. Tiene óxido de calcio, óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de potasio, óxido de titanio. Digamos que ese es el entorno general, es lo que tiene la corteza. Entonces, los metales los vamos a encontrar, sobre todo los metales alcalinos, los vamos a encontrar en la corteza terrestre oxidados. Digamos que esa es la manera en que los encontramos. Entonces, tenemos que tener claro que el estado natural de un metal es estar oxidado. Ahora, ¿qué vamos a hacer desde la perspectiva pirometalúrgica? Comer el metal oxidado y llevarlo al estado metálico. O sea, de valencia 2 más 2 a valencia 0. Entonces, lo que vamos a hacer es reducirlos. Digamos que ese es el objetivo desde la perspectiva de la visión pirometalúrgica. Sin embargo, también es importante tener en cuenta y llamar la atención sobre los óxidos. Los óxidos en muchas ocasiones son producto final. Es decir, yo, como lo veíamos en nuestro curso, en la clase correspondiente a la calcinación, cuando hablábamos de la industria cerámica, por ejemplo, el objeto, el producto con el que trabajamos en la industria cerámica son óxidos. Cuando trabajamos en la industria del cemento, pues yo salgo del producto, salgo del proceso de calcinación y lo que tengo son óxidos. Entonces, los óxidos en sí mismos son productos muy importantes. Yo tengo el óxido como un producto que puede ser un producto final. Por ejemplo, el óxido de hierro es un producto que se utiliza directamente en la industria, como un pigmento, por ejemplo. Podemos tener óxido de zinc. Podemos tener óxido de plomo como producto final. Óxido de cromo, tenemos óxidos muy, muy esparcidos en la naturaleza. Óxido de titanio, por ejemplo. Óxidos donde nosotros utilizamos mucho ese producto como producto final. Entonces, si bien puede ser un producto para la industria como producto final, también en la industria metálica yo tengo que tomar el óxido y llevarlo a metal. Digamos que ese es un paralelo que existe y hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. Que no siempre todos los metales los tengo que tener como metales. Yo puedo tener los metales como óxidos y son muy importantes. No olvidemos el óxido de aluminio incluso, pues también. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Ahora, nos vamos a centrar en lo que es la reducción pirometalúrgica de óxidos metálicos. Entonces, reducción pirometalúrgica significa que vamos a hacer un proceso de alta temperatura. Un proceso en el que va a interactuar un sólido, que es el óxido, en presencia de un gas fundamentalmente. Puede ser un oxígeno, perdón, puede ser un agente externo como el hidrógeno, como el CO2. Es decir, como el carbono, de alguna manera en presencia de un gas. Y vamos a obtener un sólido, otro sólido, que es el metal, y otro sólido, que es otro óxido. Entonces, de alguna manera es una reacción como las que hemos venido trabajando hasta el momento, una reacción heterogénea. Una reacción donde tenemos diferentes fases y es importante tenerlas en cuenta. Por lo tanto, la cinética de esa reacción son reacciones que están controladas fundamentalmente por controles difusionales. Tienen una reacción, como lo veíamos en el caso, en el capítulo correspondiente a la cinética. Son reacciones donde puede existir un control difusional porque pueden presentarse algunos bloqueos en cuanto al avance de la nueva FATS que se está formando. Y es importante tenerlo en cuenta. Y adicionalmente tener en cuenta que hay un punto muy importante y es qué es lo que queremos nosotros obtener. O sea, cuando estamos obteniendo un metal, ¿de dónde partimos y a dónde queremos llegar? Y eso es importante. Decíamos que lo que nosotros queremos hacer fundamentalmente es desestabilizar los óxidos. Pero que el estado natural de un metal es estar oxidado. Porque lo que sucede fundamentalmente es que el metal en presencia de oxígeno se oxida. Y presencia de oxígeno que está en el aire. Entonces, el estado natural de los metales es oxidarse. Entonces, y eso lo vemos cuando analizamos termodinámicamente la reacción. Si yo tengo en cuenta que el metal en presencia de oxígeno se oxida, esa reacción tiene un delta G, un cambio de energía libre de Gibbs menor que cero, significa que es una reacción espontánea. O sea, es una reacción que procede en ese sentido. Y tengamos en cuenta que lo que pretendemos es hacer lo contrario. Es decir, yo pretendo es partir del óxido y llegar al metal. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a conseguir? En algunos casos, pues lo que estoy diciendo es que la reacción en el sentido contrario no procede. O sea, tendría un delta G mayor que cero. El hecho de que no proceda espontáneamente tal como se presenta, no significa que no se pueda hacer. Y ahí es donde entramos nosotros como metalurgistas, donde vamos a plantear las alternativas para que esto suceda. ¿Y cómo puede ser entonces esto posible? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos hacer? Fundamentalmente, pues tenemos que buscar alternativas. La primera es que en la naturaleza existen especies, cualquiera, unas especies, vamos a llamar una especie R, que en presencia de oxígeno se oxida. Es decir, que esta reacción de la especie R en presencia de oxígeno es formar el óxido de la especie R. Y decimos que es factible, que es una reacción espontánea, porque el delta G de esa reacción, o sea, el cambio en la energía libre de Gibbs de esa reacción es menor que cero. Significa que es espontánea en el sentido en el que se presenta. Si eso es así, podríamos entonces decir, bueno, ¿qué pasará, qué pasará si yo combinara estas dos reacciones? La reacción de oxidación del metal con la reacción de oxidación de la especie R. ¿Qué pasa si yo las combino? Vamos a tratar de combinarlas. Sabemos que la reacción de oxidación del metal es una reacción que procede espontáneamente en ese sentido. Y sabemos igualmente que la reacción de oxidación de la especie R procede en ese sentido. ¿Por qué? Porque ambas reacciones tienen un cambio de energía libre de Gibbs menos que cero. ¿Qué tal, qué tal, si nosotros somos capaces de restar la reacción 2, vamos a llamar esta reacción 2, la reacción de la especie R, vamos a llamarla reacción 2, vamos a restarle la reacción 1, que es la reacción de oxidación del metal. La reacción 2 menos la reacción 1. Si hacemos los procedimientos correspondientes, lo que vamos a ver es que ambas tienen una forma muy parecida, es decir, una especie con valencia cero en presencia de oxígeno, en ambos casos igual, me va a generar un óxido, tanto del metal como de la especie R, óxido metálico y óxido de especie R. ¿Bien? Por lo tanto, si hacemos la combinación de ellas y restamos la 2 de 1, la cantidad de oxígeno es la misma. ¿Cierto? Entonces, recuerden que en reacciones químicas no se resta, sino que restar significa pasar de un lado a otro de la ecuación, de la igualdad. Por lo tanto, si restamos 2 menos 1, me va a dar que el óxido metálico más la especie R me va a generar el metal más la especie R oxidada. A ver, ¿qué pasó aquí? Analicemos lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue que el óxido metálico se convirtió en metal, en otras palabras, lo estamos reduciendo. Y estamos diciendo que la especie R se oxidó. Por lo tanto, tenemos una reacción de óxido reducción. El metal oxidado se redujo y la especie R se oxidó. Entonces, el metal se redujo y la especie R se oxidó. Estamos diciendo que la especie R, lo que está haciendo fundamentalmente, es que está generando un proceso de reducción al metal oxidado. Por lo tanto, me facilita que esta reacción proceda. ¿Y cómo puedo decir que la reacción procede? Si el cambio a la energía libre de Gibbs de la reacción 3 es menor que 0. ¿Y cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puedo decir que la reacción 3 tiene un delta G menor que 0? Siempre y cuando el delta G de la reacción 2 sea menor que el delta G de la reacción 1. Por lo tanto, el delta G total, o sea, el delta G de la reacción 3 es menor que 0. ¿Y qué significa que el delta G de la reacción 2 sea menor, tenga un valor delta G menor que el delta G de la reacción 1? Significa que esta reacción es mucho más factible que esta reacción, que la reacción 1. Es decir, en otras palabras, que la especie R tiene una apetencia mayor por el oxígeno que la especie M, el metal. En otras palabras, el agente R, la especie R, se oxida más fácil que la especie metálica. ¿Eso qué significa? Que si las ponemos en conjunto, es decir, si yo tomo en conjunto el óxido del metal más una especie R y le coloco las condiciones propicias, la especie R es capaz de reducir al óxido. Por lo tanto, la especie R la vamos a llamar un agente reductor. Es la especie de agente reductor. El agente reductor es una especie, entonces, que tiene una mayor apetencia por el oxígeno que la que tiene el metal, sabiendo que el metal le gusta el oxígeno. Es, digamos, entonces la filosofía de lo que estamos haciendo. Entonces, en resumen, si yo quiero reducir un metal, debo buscar una especie reductora. Lo vamos a llamar el agente reductor. El agente reductor es capaz de reducir al óxido. Por lo tanto, es capaz de generar un metal y esa especie reductora oxidarse. Digamos que ese es el resumen de lo que queremos conseguir. Entonces, para ello, obviamente, tenemos que estudiar la termodinámica correspondiente a esa reacción. Esta reacción, que es una reacción de oxidación, la tengo que conocer. Tengo que conocer esta reacción de oxidación para determinar cómo es el delta G de la reacción. No, o sea, fundamentalmente, si yo quiero que la reacción 3 proceda, debo conocer cómo es la termodinámica de la reacción 2 y cómo es la termodinámica de la reacción 1. Como dijimos, que es un proceso pirometalúrgico, entonces yo debo conocer cómo es la variación de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura. Digamos que eso es lo más importante. Quiero conocer, debemos conocer, cómo es la relación entre la energía libre de Gibbs y la temperatura. Y para ello, pues obviamente, entonces vamos a recurrir a la definición de energía libre de Gibbs, tal como lo vimos en el capítulo termodinámico. Vamos a definir que energía libre de Gibbs G se define como H menos TS. Si así define H, perdón, si se define G, también se define delta G. El delta G es entonces delta H menos T delta S. Y si vamos a calcular la energía libre de Gibbs en condiciones estándar, delta G es cero, se puede definir como delta H es cero menos T delta S es cero. ¿De acuerdo? Ese es fundamentalmente el tema. Si eso es así, entonces vamos a decir que si yo voy a variar la energía libre de Gibbs con la temperatura, lo que tengo es una ecuación de una línea recta, porque el delta H es una constante y el delta S es una constante. Si eso es así, entonces delta H significaría el intercepto y el delta S significaría la pendiente. Por lo tanto, podemos tener una reacción como la reacción de oxidación, donde yo tengo un delta G que me va a dar reactivos y productos, siendo delta G el cambio en los reactivos menos la energía libre de los reactivos de los productos menos la energía libre de los reactivos. Lo mismo, en esta reacción podría decir que el delta H es el cambio en talpía de los productos menos el cambio en talpía de los reactivos. Y también puedo plantear delta S, o sea, el cambio en la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Y eso es entonces lo que vamos a estudiar. Entonces, es una línea recta que tiene pendiente delta S. Entonces, ¿cómo es la pendiente? La pendiente entonces, si la ecuación es delta H menos T delta S, yo puedo tener pendientes, perdón, variaciones de entropía negativas y por lo tanto delta S siendo negativo con este menos sería positivo, entonces pendiente positiva. Y si delta S es positivo, entonces voy a decir que el cambio, la pendiente es negativa. ¿Cierto? Con este valor que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar qué significa un cambio de pendiente. Yo podría tener pendientes positivas o pendientes negativas. ¿Qué significan pendientes positivas y qué significan pendientes negativas? Volvamos nuevamente a la ecuación. Delta S positivo. ¿Qué significa delta S positivo? Que la entropía de los productos es mayor que la entropía de los reactivos. Entropía negativa. ¿Qué significa un delta S negativo? Un cambio de entropía negativo. Que la entropía de los productos es menor que la entropía de los reactivos. ¿De acuerdo? Así las cosas, así las cosas, ¿cómo podemos plantearnos cómo es una reacción de oxidación? Una reacción de oxidación. Una reacción de oxidación tiene, tenemos sólido, gas, sólido. Por lo tanto, la entropía de los productos va a ser menor que la entropía de los reactivos. Estamos diciendo que es una reacción que pierde entropía. Eso es lo que está pasando aquí. La reacción de oxidación es una reacción que pierde entropía. Por lo tanto, el delta S es negativo. Si el delta S es negativo, con este signo negativo daría pendiente positiva. Que es lo que tenemos aquí fundamentalmente. Entonces, tenemos reacciones que tienen pendiente positiva. Aquellas que pierden entropía. Reacciones que tienen pendiente negativa. Aquellas que ganan entropía. Que generan entropía. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso significa la pendiente. Ahora, ¿qué significa el intercepto? Delta H. El intercepto. Que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué significa delta H positivo? El delta H positivo significa que la entalpía es positiva. Un cambio de la entalpía positiva significa que la reacción es endotérmica. Por lo tanto, si el delta H es positivo es porque se trata de una reacción endotérmica. ¿Qué significa delta H negativo? Que la reacción es exotérmica. Y entonces el intercepto sería con delta G menor que C. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos tres reacciones con pendiente positivo, o sea, que pierden entropía. Y tres reacciones que ganan entropía. Y además tenemos reacciones con procesos endotérmicos y reacciones con procesos exotérmicos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la ecuación. Por ejemplo, la curva A es una reacción que tiene pendiente positiva, por lo tanto, pierde entropía. Y adicionalmente es endotérmica porque tiene el delta H mayor que C. La reacción B, esta que tenemos, la reacción E, perdón, esta que tenemos acá, es una reacción que pierde entropía, pierde entropía, es exotérmica porque su intercepto es negativo. Y la reacción, bueno, además de eso tenemos, por ejemplo, la reacción X, es una reacción que gana entropía, por lo tanto, la pendiente es negativa, y tiene intercepto positivo, por lo tanto, es una reacción de tipo endotérmico. Y la reacción D, por ejemplo, es una reacción que gana entropía, pero tiene intercepto negativo, por lo tanto, es exotérmico. Ese es básicamente el tema. Ahora, veamos. Desde el punto de vista del delta G, la reacción X, por ejemplo, es una reacción que en todo el intervalo de temperaturas, el delta G es positivo, por lo tanto, es una reacción que no procede. Por el contrario, la reacción E es una reacción que en todo el intervalo de temperaturas, el delta G siempre es negativo, por lo tanto, siempre procede. Así las cosas, y analizando este tipo de reacciones, entonces podemos volver a la reacción de oxidación. La reacción de oxidación es una reacción, primero que todo, que pierde entropía, pierde entropía, o sea, tiene más entropía en los reactivos que en los productos. En ese sentido, la pendiente es positiva. Es una reacción de tipo exotérmico, y adicionalmente es una reacción factible. Así las cosas, podemos decir que la reacción de oxidación es del tipo E, en otras palabras, que tiene pendiente positiva porque pierde entropía, que es exotérmica y que es factible en todo el intervalo de temperaturas. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Dentro de los tipos de reacciones que vemos ahí, vemos reacciones como por ejemplo la reacción C, que es una reacción que pierde entropía, que es exotérmica, pero que es factible solamente hasta un intervalo de temperaturas. Es decir, hasta un punto, porque a partir de este punto, de esta temperatura, ya el delta es positivo y por lo tanto no es factible. O sea, ya son factibles hasta una temperatura en particular. Y adicionalmente tenemos una curva como la curva B, donde es una reacción que gana entropía, por lo tanto tiene pendiente negativa, es endotérmica, porque su intercepto es positivo, y es factible a partir de una temperatura. O sea, a partir de una temperatura dada y aumentando la temperatura, la reacción es factible porque empieza a generar posibilidades, que es lo que tenemos en estas dos gráficas fundamentalmente. Bien, digamos que ese es un análisis que nos permite entender cómo es el proceso de reducción y cómo lo podemos estudiar. Entonces, yo quisiera estudiar, para poder estudiar, para poder estudiar entonces, cómo es la estabilidad de un óxido, cómo, qué tan estable es un óxido desde el punto de vista de temperatura. Yo quisiera estudiar cómo es la variación de la energía libre de Gibbs versus la temperatura. Y ese diagrama lo vamos a llamar un diagrama de Ellingham. El diagrama de Ellingham entonces es un diagrama que me muestra cómo varía la energía libre de Gibbs en estado estándar con la temperatura. Y me va a determinar cómo es la factibilidad termodinámica para que eso proceda. Así las cosas, vamos a poder clasificar los óxidos en varias categorías. Podríamos decir, los óxidos que no son muy estables, es decir, aquel óxido que fácilmente se reduce, es aquel óxido que tiene una baja energía libre de Gibbs. Vamos a hablar, o sea, si me voy a mover, vamos a hablar que un óxido es fácilmente reducible si la energía libre de Gibbs está entre 0 y 100 kilocalorías más, digamos, con signo negativo, indudablemente. Vamos a decir que un óxido es estable si se mueve entre 100 y 225 kilocalorías más, negativo, obviamente. Y vamos a decir que un óxido es muy estable, o lo llamamos también un óxido refractario, cuando la energía libre de Gibbs es menor de 225 kilocalorías. Entonces, en otras palabras, vamos a poder ver a través de un diagrama de Ellingham cómo es el proceso de reducción. Bueno, si vamos a hablar de óxidos estables, de óxidos, perdón, de óxidos fácilmente reducibles, de óxidos estables o de óxidos refractarios. Digamos que ese es el entorno general en el que me voy a mover para determinar la factibilidad termodinámica. Y eso me lo dicen los diagramas de Ellingham. Un diagrama de Ellingham es un diagrama como estos, aquí está un poco complejo, pero vamos a verlo, donde, un poco más de detenimiento, vamos a ver, los óxidos fácilmente reducibles, aquellos que están por la parte superior del diagrama, que me voy a mover por encima de 100 kilocalorías mol, que son estos que están acá. Vamos a hablar de óxidos estables, aquellos que en condiciones normales son estables, pero que los puedo reducir. Y aquellos que llamamos óxidos refractarios, que tienen unos valores ya mucho más grandes en términos de energía libre de Gibbs, negativamente, indudablemente, que son muy refractarios, o sea, que son muy difíciles de reducir. Entonces, yo puedo, desde el punto de vista de mi proceso, saber cómo puedo desestabilizar estos óxidos. Si los desestabilizo fácilmente, o sea, los reduzco fácilmente, que es finalmente lo que yo quiero, que si son estables, entonces tengo que realizar algún tipo de proceso pirometalúrgico, o si son muy, muy, muy estables o refractarios. Entonces, el diagrama de Ellingham me va a dar esa información, el diagrama de Ellingham me va a decir, si yo puedo tener un óxido que sea estable o no. Por ejemplo, aquí lo tenemos con un poco más de claridad. Yo puedo ver, por ejemplo, óxidos como el magnesio, el aluminio, que son muy estables. ¿Por qué son muy estables? Porque están en la parte inferior del diagrama. Y ya lo habíamos visto en este curso. Cuando estudiamos los procesos de obtención del aluminio, dijimos que no se podían obtener por procesos hidrometalúrgicos y tampoco se podían obtener por procesos pirometalúrgicos. ¿Por qué? Porque esa destrucción de ese óxido de aluminio, la lúmina, es muy compleja. Entonces, teníamos que utilizar procesos electrometalúrgicos. Y es lo que realmente nos dice. Lo mismo pasa con el calcio. El calcio es muy difícil de obtener. El magnesio. Es decir, obtener magnesio metálico es muy difícil. Y obtener calcio metálico es casi que imposible. Por el contrario, sabemos que podemos reducir óxidos como el cobre, como el plomo, como el níquel. Eso lo puedo hacer porque son óxidos que son fácilmente reducibles. Y si voy a hablar de oro, por ejemplo, o si voy a hablar de mercurio, o si voy a hablar de plata, son óxidos que son muy fácilmente reducibles. Se desestabilizan muy fácil. Entonces, esa información me la entrega fundamentalmente un diagrama de Ellingham. ¿Qué otra información me entrega un diagrama de Ellingham? Quiero que lo miremos acá. En un diagrama de Ellingham voy a ver fundamentalmente cosas como estas. Cambios de pendiente. Como ven ustedes, hay cambios de pendiente. En algunos casos, cambios de pendiente. ¿Qué dijimos que era la pendiente en un diagrama de Ellingham? En un diagrama de Ellingham, la pendiente corresponde fundamentalmente a la entropía. Entonces, si hay un cambio de pendiente, es porque hay un cambio de entropía. Un cambio de entropía se da cuando hay un cambio de fase. Entonces, un material se funde o un material se volatiliza. Digamos que esos son los momentos en los que pueden encontrar cambios de fase en un diagrama de Ellingham como el que tenemos aquí presentado. Bien. ¿Qué otra información podemos encontrar? Cosas como esta. Como vemos acá, hay diagramas como esta, hay curvas como esta, que como ven ustedes, no tienen la pendiente ni positiva ni negativa, sino más inestable. ¿Eso qué significa? Que no hay cambio en la entropía, que es lo que sucede cuando, por ejemplo, estoy formando CO2. O curvas como estas, que tiene pendiente negativa, eso significa que genera entropía, que es lo que pasa, por ejemplo, con el CO2. Entonces, cuando yo tengo curvas como estas, entonces tengo la posibilidad de que algunas curvas corten, algunas curvas corten la curva de los óxidos. ¿Qué significa esto? Significa que hay un punto de corte aquí, a una temperatura dada, a partir de la cual esta especie podría reducir esta especie. Lo podemos ver también en esta gráfica. Yo tengo dos curvas, en las cuales voy a tener pendientes negativas, significa que generan entropía, y son, me cortan la curva de oxidación de un metal. Entonces, lo que puedo decir es que, por ejemplo, esta especie podría reducir al metal a partir de esta temperatura. ¿Por qué? Porque a partir de esta temperatura T1, la energía libre de Gibbs de la especie roja es menor, y por lo tanto puede reducir al óxido. Y lo mismo sucede con la curva azul, la especie de la curva azul es una curva que a partir de una temperatura T2 podría reducir el metal. Entonces, esa información también me la entregan los diagramas de Ellingham, y son importantes de terminar. Ahora, dentro de los diagramas de Ellingham también aparecen, si podemos, como podemos ver acá, además de la información de delta G versus T, me encuentro aquí con una serie de escalas, llamamos las escalas monográficas, son las escalas donde me están mostrando la presión de oxígeno, la presión de COCO2 o la presión de H2, H2O. Esas las llamamos las escalas de presión. Entonces, cuando yo tengo un diagrama de delta G versus T, adicionalmente con las escalas de presión, entonces tengo un diagrama combinado de Ellingham, el diagrama Ellingham-Richardson. Ese es el diagrama completo. Ellingham-Richardson, que es el que me permite determinar, entonces, además de la factibilidad termodinámica, la presión, la que sucede en ese tipo de situaciones. ¿Y cómo puedo utilizar una presión? Por ejemplo, yo tengo un óxido cualquiera, por decir alguna cosa, el óxido, un óxido como por ejemplo, hierro, óxido de hierro, ¿cierto? El óxido de hierro. Entonces, yo quisiera saber cuál es la presión de oxígeno, del óxido de hierro a una temperatura dada. Entonces, es muy fácil. Básicamente, me ubico en el cero absoluto, identifico la temperatura, identifico la curva de interés. Entonces, ubico la temperatura que corta a la curva en un determinado punto, y luego uno, el cero absoluto, con ese punto, y traslado o prolongo la curva hasta la escala nomográfica. Y ahí leo la presión. La presión de oxígeno, la presión de COCO2, y estoy reduciendo con COCO2. Digamos que esa es una de las factibilidades que tiene un diagrama de Ellingham-Richardson. Bueno, ¿qué información me dan los diagramas? Es una información muy importante, porque me da la información sobre la termodinámica, me da la información sobre las temperaturas, me da la información sobre las descomposiciones, sobre los tipos de reductores utilizados, sobre qué capacidad de reducción tiene un determinado de una determinada especie, o sea, el poder reductor de los materiales. Y de alguna manera yo pueda hacer cálculos importantes con el diagrama de Ellingham. Ahora, el diagrama de Ellingham también tiene limitaciones. Algunas de ellas son fundamentalmente que yo siempre trabajo con un estado normal, en algunas ocasiones no es factible. Yo tengo unos compuestos que tienen una composición claramente definida. Cuando estoy hablando de las curvas en los diagramas de Ellingham, pues ahí no estoy dando cuenta de las reacciones intermedias que se puedan generar, que en algunos casos se presentan, ni tampoco de la formación de compuestos intermetálicos, que también es, en algunos casos, importante. Los diagramas de Ellingham dan información termodinámica, no dan información cinética, y a veces son difíciles porque, mire, que se presentan cosas como estas, es decir, hay curvas que son muy cercanas unas de otras, entonces se pueden confundir. Mire, por ejemplo, acá, en esta zona, se puede confundir los diagramas y a veces es complejo su entendimiento. Pero digamos que son condiciones que se presentan. Ahora, ¿por qué son útiles los diagramas de Ellingham? Pues porque nos permiten identificar materiales, nos dan la información de trabajo, nos permiten rápidamente llegar a conclusiones, yo puedo saber si puedo reducir o no, qué vía metalúrgica puedo utilizar, cuáles son los efectos, los materiales reductores más importantes. Bueno, todas estas cosas son importantes a tener en cuenta. Así y así, como, bueno, como tengo información sobre los tipos de reductores, yo puedo llegar a conclusiones importantes también, cosas como estas. Por ejemplo, si este es un diagrama de Ellingham, yo sé que, por ejemplo, hay un metal por acá que siempre, siempre va a estar por debajo de un metal por acá. Entonces, yo podría decir, a una determinada temperatura, yo podría utilizar uno de los metales de abajo, más estables como material reductor de uno de los metales que están más por la parte superior. Eso significa metalotermia, es decir, los metales pueden utilizarse como agentes reductores. El caso más típico y más común es el caso del aluminio. El caso del aluminio es el caso de la aluminotermia. El aluminio es un material fácilmente conseguible y fácilmente oxidable. Adicionalmente, el óxido es muy estable, por lo tanto, yo puedo utilizar el aluminio como un agente reductor de determinados metales, lo que llamamos metalotermia. Bueno, y finalmente, pues, hemos estudiado los óxidos, perdón, los diagramas de Ellingham para óxidos, pero también existen otros diagramas de Ellingham, no necesariamente en el caso de los óxidos, sino también de sulfuros, cloruros, carburos, nitruros, algo como lo que les muestro acá. Este es un diagrama de Ellingham para sulfuros, donde yo puedo determinar igualdad, así como dice con los óxidos, la estabilidad de algunos productos en general. Digamos, son temas importantes a tener en cuenta y a considerar. Bueno, entonces, a manera de resumen, es muy importante el conocimiento de cómo es la termodinámica del proceso de reducción para poder proceder a desarrollar. Y una de las herramientas más importantes es conocer la variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura, que es lo que representa fundamentalmente un diagrama de Ellingham. Bien, caso particular de los óxidos metálicos es los óxidos de hierro, por ejemplo. En los óxidos de hierro es muy importante el proceso de reducción, porque recuerden ustedes que la materia prima es el óxido de hierro, la matita. Y el objetivo en la siderurgia fundamentalmente consiste en eliminar el oxígeno e ingresar el carbono de la estructura cristalina, el átomo de carbono que entra a la red cristalográfica del hierro como una inserción, fundamentalmente una inserción ultrahédrica. Entonces, claro, cuando estoy haciendo una reducción de óxidos metálicos en particular del hierro, pues entonces yo tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones de reducción, cuáles son los gases que tengo, cuáles son las condiciones en caso particular del hierro, pues cuáles son las etapas que se generan. Por ejemplo, la matita, la matita básicamente se convierte en magnetita en ese proceso de oxidación, la magnetita se convierte en bustita y después la bustita se convierte en hierro metálico. O sea, no es un proceso inmediato, es decir, si yo tengo matita, inmediatamente no voy a eliminar el oxígeno, sino que el oxígeno empieza a migrar, empieza a migrar y entonces de matita a magnetita, de magnetita a bustita, es decir, paso de F2 o 3, que el hierro tiene valencia más 3, es hierro férrico, voy generando, se va generando la bustita y formando la magnetita, la magnetita se descompone completamente y forma la bustita, después la bustita, si es posible reducirla a hierro metálico, eso obviamente se estudia en lo que llamamos el diagrama de Chaudron, el diagrama de Chaudron es muy importante porque me permite reconocer las diferentes etapas en el proceso de reducción y hay una reacción muy importante que es la radiación de Boudoir, que es la que me permite entender los procesos de reducción en el acero fundamentalmente. Eso se refleja fundamentalmente cuando hago una microscopía, que yo sé que la matita se ha convertido en magnetita, la magnetita en bustita y después el bustita en el acero de hierro. Esas son las diferentes capas que se presentan fundamentalmente en un proceso de reducción de hierro fundamentalmente. Bien, con esto entonces damos una mirada general al proceso de reducción de óxidos y tenemos, digamos, los productos finales. Digamos que ya en un curso de pirometalurgia uno puede ya propiamente en pirometalurgia estudiar otros procesos pirometalúrgicos importantes tales como la fusión, la volatilización e incluso el afinometalúrgico, que son ya aspectos muy aplicados de la metalúrgica extractiva de camino en las miras de obtener un producto final. Entonces, en este curso solamente lo mencionábamos. Cuando yo hago los procesos de fusión, entonces obtengo el cobre metálico, lo que llaman la mata y adicionalmente tengo la escoria. Entonces, debo estudiar escorias, es importante conocer las escorias y las características del material fundido y la escoria fundida y después la separación, las condiciones bajo las cuales se presenta uno y otro. Adicionalmente, cuando tengo la volatilización, entender la termodinámica y la cinética de la volatilización, que es un método incluso de separar un metal de otro. Y todos estos métodos hay que entenderlos como también, como vías para conocer el afinometalúrgico, en inglés el refining. Entonces, ¿cómo logro, por ejemplo, llegar a un metal como el cobre con cuatro nueves de pureza? O sea, ¿cómo llego a eso? Y eso lo hago a través de procesos de refinación que pueden ser térmicos o pueden ser electrolíticos, de alguna manera, utilizando electrometalúrgica. Entonces, digamos que quería hacer mención, pero con esto entonces damos finalización al capítulo de pureza metalúrgica, pureza metalúrgica, habiendo visto los principales procesos más importantes, como ya lo mencionamos, aglomeración, secado, calcinación, tostación y ahora reducción. Quiero dar las gracias por su atención e invitarlos al próximo capítulo de este curso de metalúrgica asectiva. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!